Mila Kesh, te reconozco, valoro y respeto, calendario sagrado Maya Solkin. Conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al universo. Viernes 2 de noviembre del 2018. Tenemos el día de la estrella galáctica. Y bueno, festejamos aquí en México el Día de Muertos, celebración verdad, una celebración ancestral maravillosa. Con el tono lunar 8, armonizamos con integridad para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del dragón. Estos 13 días se nos invita a confiar, a agradecer. El dragón nos nutre. Nada nos va a faltar, evitar preocuparnos. Y lo hacemos a través de la energía de la estrella. La mat, practicando arte, manteniéndonos en un estado creativo. La estrella nos invita a mantenernos en paz, en armonía. Mantener nuestra paz, nuestra armonía. Que nada, ni nadie, interrumpa nuestra paz. Cuando estamos en paz y armonía, ayudamos a la sanación de la Madre Tierra. Hoy es un día para practicar arte. Si te ves en alguna situación densa, involucrado, desarmónica, acuérdate hoy. Mantén tu paz y tu armonía. Que nada, ni nadie, interrumpa mi paz, mi armonía. La estrella se relaciona a la creatividad. La mayor obra de arte que podemos crear como artesanos, artesanas de la vida que somos. Es nuestra propia transformación. Es trabajar en nosotros realmente. La mayoría de las personas realmente somos muy ignorantes en muchos aspectos. Muy inconscientes. Y nos perdemos en este malla, en esta ilusión. Sentimos que lo material, la acumulación de bienes, pertenencias, los apegos. Es como la manera, pero pues realmente no. Trabajar en nosotros. Reconocer nuestra dualidad. Porque la mayoría no reconocemos la dualidad. Reconocemos lo que consideramos luz. Pero las sombras no las reconocemos. Y no podemos cambiar algo que no reconocemos. Ser más consciente de este malla, de esta ilusión. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Es lo único. No nos llevamos nada más. Practicar arte. El arte es muy terapéutico. Cuando practicamos arte, vivimos el momento presente. El estado creativo nos ayuda a mantenernos en el aquí, en el ahora. Es practicar arte. Y hay muchas formas de practicar arte. A menudo sentimos que tiene que ser. O sea, grandes artistas son los verdaderos artesanos. Pero no. El arte viene en muchas formas. Para mí esta es una forma de arte. El hacer estos videos. Me encanta hacerlos. El tono lunar 8, que es el tono galáctico. Guasac. Nos invita a armonizar con integridad en este día. Practicar la integridad. ¿Y qué es la integridad? La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Es hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. La mayoría de las personas, bueno, hacemos lo que sentimos correcto si nos ven, ¿verdad? Porque el ego, que vayan a pensar, etc. Pero realmente hacer lo correcto. No necesitamos espectadores. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Sí es sí y no es no. Porque la mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Y, bueno, ser más congruentes, ¿verdad? Mantener también la paz y armonía, doble paz y armonía con la estrella y el tonal número 8. Entonces, ser conscientes porque a menudo podemos estar en una situación desarmónica. Y nos guía el humano el sello solar número 12. El humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. No al revés. Es a través de esta experiencia que alcanzamos mayores niveles de conciencia. Y el espíritu encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. Pero la mayoría nos perdemos. Sentimos que la verdadera vida es esta malla, esta ilusión, la cual tiene fecha de caducidad. Y no somos conscientes, nos perdemos de la experiencia. Lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia. Es el amor, lo que ayudamos. Realmente, si te fueras a ir ahora, ¿qué pensarías de tu recorrido? Y bueno, la manera de trascender es hacer algo tan maravilloso que ayuda, que nos recuerda. Nuestra memoria está ahí. Y ayudamos a dejar a la tierra mejor que la encontramos. Que la mayoría no. La mayoría nos perdemos. El humano se relaciona a las decisiones que tomamos. Nos recuerda ser conscientes de las decisiones. Toda decisión tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Y la mayoría de los seres humanos nada más vemos los beneficios. Especialmente en las relaciones. ¿Qué me va a dar? ¿Qué me aporta? ¿Cómo me hace sentir? No sabemos que también hay costos tener una relación. No digo que es mejor estar solo, pero ser conscientes. Que la mayoría negamos las sombras. Entonces, poner en la escala de balance costo-beneficio para tomar mejores decisiones. El humano nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad y en lo que nos enfocamos crece. Ser más conscientes. Ver el beso medio lleno, medio vacío. Todo depende de nosotros. Y bueno, aquí, continuando en la onda encantada o trecena maya de el dragón Imish, el dragón, el sello solar número uno. Estos 13 días nos nutre, nos invita a confiar, evitar preocuparnos, ocuparnos. El dragón nos ayuda. Nada nos va a faltar. Confiar no significa permanecer estático y esperar que las cosas lleguen por sí solas. Es caminar nuestro camino, tres caminos aquí, con un corazón abierto, realmente. Agradecer las bendiciones que poseemos. Dime que tanto deseas, te diré que tan vacío estás. Dime que tanto agradeces, te diré que tan plena, que tan pleno eres. Agradecer las bendiciones. Si te interesa conocer más acerca de ti, mejorar tu vida. Conocer tus desafíos, tus dones, propósito, tendencia de tu dualidad, cómo integrarla. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 50 páginas y un video. Si te interesa visita factormaya.com o astrologiamaya.com. Igualmente, participar en uno de nuestros talleres de autoconocimiento, los acuerdos mayas. Los reconozco, valor y respeto, desde la montaña, Cuernavaca, Morelos, en La Queche. Los niños, ¿verdad? Como la risa. Porque aquí hay de todos, ¿no? Desde bebés hasta... Hasta el más grande. Hasta el más grande. O que se vean como energías. Sí. Mira, por ejemplo, en las fotos de noche, no sé si has visto cuando se ven como... Ah, como se marcan. ...marcan unos círculos y eso... Sí. Eso que dicen, no, que es polvo y eso no es polvo. Son las energías de los difuntos, ¿no? Sí, por ejemplo, hay gente que todavía alcanzó los 100 años. ¿Los 100 años? Sí. Wow. Ya uno ya no, ya... Ya, ahorita, cada vez menos. Tanto la alimentación como todo el servicio. Claro. Pero no la envoltura, no la maltrata a uno. Hay que cuidar el cuerpo, ¿eh? Sí. La verdad, o sea, todos creemos que... Nos vamos con la opinión de que la vida es el placer, pues, de andar borracho, de... Exacto. No es cierto. La vida es como ahorita venir a caminar. Se distalló, no todo, se olvida de muchas cosas. Exactamente. Siempre que también la mente se cansa. Tanto, tanto, tanto. Claro. Y creemos que es como estar en una super fiesta y jajaja. Eso no. Y es estar en paz. Exacto. Si estás en paz y armonía... Todo funciona. Todo estás bien contigo mismo y todo. Principalmente. Principalmente. Quieres que para ayudar a los demás, tienes que estar en el primero bien. Sí. ¿Cómo vas a ayudar si estás todo así? Y luego creemos que vamos a ser eternos. No. Que el cuerpo te va a durar hasta siempre y ya... ¿Cuánta gente has visto de repente ya 70, 80 años y qué pasó? No. Pues, por ejemplo, ahorita hay gente de 30 y ya están bien maltrados de los pies. Pero por exceso de bici. Exactamente. De cigarro. Hay gente que se toma una cajetilla diaria. Diario. Imagínate nada más eso. Y que te echas o tu anforita, no acá tu alcoholito y... Y cada quien, pero la vida te cobra la factura. Sí. Y aparte, pues, los sistemas son diferentes. Muchos decían antes porque ya ves que la gente caminaba mucho. Ahora ya, ¿no? Ya todo el coche ya se ha hecho. Yo ahorita me encanta caminar. Yo vivo acá abajo. Sí. Y encontré este camino. La otra vez te pregunté, ¿ves? Creo que por ahí... Sí. No sé si eras tú que estabas ahí. Y... Y venir a caminar. Y cuando entro aquí, por eso te dije, luego dejan entrar a los perritos y eso. Sí. Porque... La verdad... Dijo, qué a gusto está. De esta parte luego hay conejos. Hay conejos y todo. Mira, sí. Ah, no. Y digo, mantener así caminar. Oye, ¿ya usas el carro para todo? Y luego vas al gimnasio a meterte a la caminadora en vez de salir a caminar aquí. Y se forza uno. Se forza uno. Es por eso que ahorita hay mucha gente que se hace de los ligamentos de los rodillos. Sí. Sí. Porque has dejado de hacer ejercicio. Bueno, pero caminando. Es que ya no caminas, ya no te mueves, nada más apretándole al control remoto y la cervecita, ¿no? Ya ese es el único ejercicio, ¿no? Ah, ya sentado. Y acá un al lado y dices, esto es la vida. O cenar. O cenar. Y hoy ya... Ya ve que la mayoría, pues, la mayoría son tacos, tortos. Los antojos, ¿qué? Los antojos. Ahora como la barbacoa, la pancita, eso es bien malísima. Es rica y todo. Pero es bien malísima porque contiene mucha grasa. Mi mamá, por eso fue, las arterias se le endurecieron, se taparon. Sí. ¿Qué dejas el caldo? Deja el caldo de barbacoa cuando se enfría y cómo queda. Un cebo. Exactamente. Eso, imagínate, como una tubería en tus venas, así cada vez más. Hasta que ya no pasa nada. Sí, ya no pasa nada. Ya no pasa nada. Muchos decimos, no, es que yo, hasta uno presume, ¿no? Yo voy a comer la barbacoa y todo. Sin saber que uno se está matando solito. O sea, hay que ser sabios porque yo tengo 52 años. Y cada vez sí soy más consciente porque ahorita mi mamá falleció. Y falleció en un hospital horrible, entubada, sufriendo. Yo no me quiero ir así. Y la depresión es para el que está afuera, no tanto para el que está afuera. No, exactamente. Y sabes el gasto que dejó, todavía dejó, todavía, quién sabe qué le hicieron. Se murió y todavía te quieren cobrar una infinidad. De cosas. Que dice, si todos fuéramos un poco más. Conscientes. Conscientes. Porque no nada más eres tú, eres todas las personas. Tú has de aquí, imagínate cuántas personas. Estaba viendo una chavita de 26 años. ¡Wow! O sea, es casi nada. ¿Qué viviste a los 26? Sí. Hay una de dos, cinco años, diez. Cinco, diez. ¿Esa casa qué es allá arriba? Esas son las oficinas. Sí. Porque está bien hermoso aquí, ¿eh? Ahí. ¿Este cómo se llama? Es el de Santa María. Sí, el cantón de la Asunción. De la Asunción. Esos, por ejemplo, hay unos muy bien hechos, ¿no? Sí. O sea, como mausoleítos, ¿no? Sí, pues de hecho, esa es la idea de que... Por ejemplo, te vengas y te sigas con la mente, puedes comer, comer. Claro, claro. Que, de hecho, se debe de hacer así, porque supuestamente vienes a convivir con tus personas. Queridas, claro. Entonces... No, y aquí sí dan ganas, ¿no? Pues tienes algo así, hasta lo puedes hacer. Eso no lo había visto y se me hace agradable. Nuevamente, como que cambió mi... La idea, ¿no? Mi idea de panteones horribles que te dan miedo. Sí, como siempre se ha hablado, ¿no? Que todo... Todo mal está, y todo. Sí. No, afortunadamente se han tratado de mantener. A lo mejor que se fuera tanto. Árboles, todo eso. A partir de otro tipo de... De vista. Claro. Claro. Sí, aparte ahí están los baños, hay baños allá. No, está súper bien. Aquí puedes tener una comidita, come bien. Tranquilamente. Se hace unas dos, tres horas, pero no está pensando que tiene que ir a almorzar. Exactamente, ya tienes todo aquí. Muchos venemos, unos cinco minutos y más, ya no voy. Entonces, no tiene ganas aquí, cuando hay que venir. Exacto. Sí, verdad, como que ya cumplí. Exacto. Como pisa y corre, ¿no? Ya pisé, vámonos. Yo ya fui, ya vas y le dices a la familia, ya fui. El chiste es convivir exactamente, sentarte y no de una manera fea, como pues... Sí. Ya sabemos que ya está en otro lado, que el cuerpo ya lo dejó, pero al menos, bueno, está aquí. Sí. Y yo siento que ellos lo sienten, ¿no? De que vino por mí y eso. Sí, porque a veces la gente no cree, ¿no? Pero por ejemplo, el que se enterró fue la envoltura, pero el espíritu, ¿no? El espíritu ahí anda. Tú no has tenido alguna aquí. No, afortunadamente no. Pero otras que siguen aquí, se han tenido cosas que ya se han pasado. Sí, sí, me imagino aquí. En la noche no dejan entrar, ¿verdad? Lo cierran a qué edad. A las seis. A las seis. Sí, pero igual ahora ya hay luz. Sí. No hay problema. Igual. Pero es que estaría bien en la noche para venir, para ver así como... Sí, porque estoy Josel Espíritu. No. No hay problema. All right. All right. No hayications. Así que no olvide el ralotraum de un cuerpo. Tiza la situación sólo una veinía.